Así somos, así somos, diario la prensa. Debí las autorizaciones legales para hacer seguimientos, vigilancias, en donde se establece un módulo superante de los infractores en el sector del Amazonas, prácticamente donde están ubicados los centros de tolerancia. En este operativo se realizó la detención de 12 personas, entre ellos dos menores, que fueron puestos a orden de las autoridades competentes. De igual manera, las 10 personas adultas fueron también puestos a conocimiento en las autoridades, en donde a 6 se les dictó la prisión preventiva. De los resultados de este operativo se tiene el decomiso de 61 gramos de cocaína y 61.6 gramos de marihuana, asimismo un arma blanca, dos teléfonos celulares y 37 dólares posiblemente de la venta de la droga. Estas 6 personas tienen antecedentes 4 de ellas por tráfico de sustancias estupefacientes, por robo y otro tipo de delitos, y uno de ellos prácticamente había tenido una boleta de captura en 2012 por el mismo delito, quien en su poder también se le encontró un arma blanca. Asimismo, en el sector de Alausí, se realiza un operativo de control en los locales donde venden productos naturales, específicamente en un local que vende medicina natural denominado Cipriano, a quienes se les decomisó 23 cartones de varios productos que no tenían registro correspondiente, 17 cartones también con medicina natural y 3 fundas prácticas con escritura de adelgaza multisiete. Obviamente, estos no tenían los permisos correspondientes y tampoco el permiso de funcionamiento del local. Aquí en la ciudad de Río Bama, también en las calles de Elisa, Borja y Cinco de Junio, la policía judicial detuvo a dos personas del delito plagante, quienes en minutos antes se habían sustraído cuatro cilindros de gas, un taladro, un extintor de incendios, dos bicicletas tipo montañera y un televisor marca LG de 20 pulgadas, quienes fueron puestos ahorros de la autoridad competente. Meía legalizó un curso y ahora se hace el otro consumidor y nuevamente vuelve a votar a los expedientes. Él les entregaba, en cambio, vendía pero ya preparado el tabaco. Él les preparaba y les daba ya para que consuman en el mismo lugar, tratando de evitar de que salgan cargados de jugar del bordeo. Este es un cruz igual del ciudadano, del persona así, del más grande. Él es el que más entregaba a las... Señor Álvaro, el que está de camiseta naranja. Les entrega y de la misma manera, en los terrenos continuos, a Burden, se fumaban unos. Así somos, así somos Diario La Prensa.